Encuéntrate con un lugar donde el descanso y la naturaleza están más cerca de lo que crees. Encuéntrate con el Cañón del Conveima, un sitio para visitar a sólo 10 minutos de Ibagué, donde la variedad de pisos térmicos desde la zona cálida hasta las nieves perpetuas están a tu disposición. Encuéntrate con este pulmón ecológico de Colombia que te lleva al majestuoso nevado del Tolima y disfruta en familia de fauna, flora y una gran variedad de comidas típicas. Cañón del Conveima, naturaleza cerca de ti. Encuéntrate con el Tolima, Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, Gobernación del Tolima, soluciones para la gente.